Más de 5.000 personas colmaron el Parque Mitre de Curuzú Coateá para festejar con juegos, sorteos y grupos musicales el Día del Amigo. El Parlamento Estudiantil, la Municipalidad y la gente de Psicosis Disco de Curuzú Coateá estuvieron a cargo de toda la organización. Así es, Flavia, una tarde excelente donde los jóvenes junto a la familia disfrutaron de la vida sana, lo que realmente se fomenta desde el Parlamento Estudiantil. Le vamos a presentar en momentos nada más una entrevista exclusiva con el encargado del Parlamento Estudiantil, Ignacio Lona. Pero también le vamos a contar a ustedes que en distintas ediciones estaremos mostrándoles a ustedes lo que fue esta gran fiesta. Y el día jueves a las 22 horas estaremos emitiendo todo el evento completo. La verdad que agradecido primero por el tiempo que nos acompañó, nos ayudó. Segundo, con la comunidad de Curuzú que siempre se suma y participa en los eventos. Tercero, a todos los jóvenes del Parlamento, a la Intendente Municipal, que nos da esta posibilidad de gestionar estos espacios para los jóvenes. Para los jóvenes y la familia, hoy era un día domingo. El parque Mitre este, los domingos son muy visitados por familias. Entonces quisimos que los jóvenes se junten con la familia y tratar de festejar el Día del Amigo con todos. Y la verdad que contento por esto porque estamos logrando una jornada muy buena. Vemos familias de todas las edades, vemos grupos de chicos que vinieron después de haber festejado anoche y están hoy acompañando. Y bueno, acentuando mucho en el tema de la vida sana. Buscamos desde el Parlamento fomentar que se pueda divertir. Podemos tener muchas actividades y eventos sin exceso. Y creo que estas y los otros eventos que hemos organizado demuestran eso, de que con ganas y con buena voluntad se puede hacer todo. Algo muy interesante que, bueno, seguramente muchas personas en este momento se están preguntando, ¿qué es el Parlamento Estudiantil? ¿Cómo se formó? Contanos un poco de cómo se viene trabajando con el Parlamento Estudiantil. Bueno, el Parlamento Estudiantil tiene tres años. Es un proyecto en donde lo que se busca es fomentar la participación política de los chicos, de los jóvenes. Cuando hablamos de política no hablamos solo de políticos partidarios, sino de políticos como parte de la ciudadanía. Lo que buscamos es generar ciudadanía y generar esta preparación a los jóvenes de que el día de mañana no digan que se vayan todos, sino que digan, bueno, nosotros queremos estar o queremos hacer así las cosas. Con este objetivo y de promover los valores y generar, practicar lo que es el trabajo legislativo de un Consejo Deliberante, funciona similar a un Consejo Deliberante en donde están representados todos los colegios, la institución educativa de la ciudad, pública y algunas privadas, tanto secundario como terciario, como primario nocturno. Hay escuelas rurales, son más de 50 chicos que participan del Parlamento y que la verdad que año a año va creciendo y para nosotros es un orgullo, es casi un hijo nuestro. Y ojalá, siendo que llegue a Toca Cero, se pueda replicar, porque son experiencias muy interesantes. Y desde el Parlamento abordamos muchísimos temas. Los chicos pueden presentar proyectos de cualquier tipo. La idea de que ellos presenten es darle un espacio a ellos. Entonces, presentamos proyectos, presentan proyectos de hacer una actividad, hacer una jornada solidaria. Estuvimos ayudando a Santo Tomé con los inundados esta semana, llevamos las cosas. Tenemos proyectos para trabajar sobre nuestra historia en la ciudad, sobre salud. Es muy variado. Al haber chicos de todos los colegios, abordamos temáticas muy variadas. Así que la verdad que muy contento y orgulloso del Parlamento. Y es nuestro intendente que nos lo dejo nombrar porque es él quien nos dio este espacio. Por ahí trabajar con los jóvenes es un desafío. Darle tanto espacio a los jóvenes cuesta. Bueno, él se jugó, nos apoyó y hoy podemos ver lo que son capaces los jóvenes. Estamos hablando, por supuesto, de Lalo Domínguez, de la gestión de Lalo Domínguez, justamente. Que sabemos que Lalo es un tipo que, bueno, es muy accesible, pero con ciertas precauciones, ¿no? A la hora de realmente... Y más con esto de los jóvenes, como decías vos. Totalmente. Lalito, como le decimos nosotros acá coloquialmente. Y creo que compartimos, lo que buscamos son tratar de volver a los jóvenes los conceptos de familia, de vida sana, de que se puede hacer todo lo que queremos sin exceso. No es necesario tener exceso ni pasarnosla de vuelta para poder divertirnos. Y bueno, eso es lo que buscamos. Y también lo que Lalo siempre propone y que nosotros lo tomamos es los jóvenes no solamente crean proyectos y levantan el dedito para decir qué hacer, sino que ellos son parte de los proyectos. Entonces, ellos son protagonistas. Y eso es lo más valioso porque es muy fácil generar proyectos o cuestionar. Lo que nosotros queremos es, bueno, cuestionamos algo, buscamos una solución y nosotros nos involucramos. Y eso se está logrando, eso vemos acá. Los chicos estuvieron desde ayer organizando, toda la semana, pero ayer organizando la hierba, preparando lo que había que traer, hablando con los grupos, viendo el escenario, armando el fondo de escenario. Y eso es un trabajo que hoy no se ve, pero los chicos están. Y eso es lo que nosotros queremos. No que la municipalidad haga todo, sino que la municipalidad apoye y ellos sean los ejecutores. Algo de suma importancia, ¿no?, en lo que vivimos con el país, porque hay mucha crítica, pero es como que siempre desde afuera. Y ustedes tomar la responsabilidad de estar al frente de este evento, por ejemplo, hoy, eso es algo que hablan muy bien de todo el grupo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que hace 10 años empezó una crisis y el lema era que se vayan todos. A partir de, yo creo que hace 10 años comenzó un cambio y hoy lo vemos más acentuado en que no se tienen que ir todos. O sea, si queremos que se vaya alguien tiene que quedar. Y para quedar tenemos que prepararnos. Y si nosotros queremos o cuestionamos cualquier cosa que cuestionemos, desde nuestra parroquia, desde nuestra comunidad, nuestro comedor comunitario, desde nuestro barrio, desde nuestro colegio, tenemos que proponer cómo solucionar. Si solamente cuestionamos, nos vamos a construir. Y entonces eso es lo que proponemos. Y hoy nos toca hacer un evento grande, pero a veces hacemos eventos en los barrios chiquitos o vamos a buscar sus particulares y la idea es que cada uno sea protagonista desde su lugar. A veces es sirviendo a Bagaliente, a veces es siendo locutor, a veces no importa. El tema es ocupar el rol que nos toca en la sociedad. Vamos a empezar a cantar. Un tema que los conocemos todos. A ver si festejamos todos, donde cantamos todos. Todos que nos toca. ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo, veo! A ver si festejamos todos. ¡Veo, veo, veo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!